Hola que tal amigos como están bitercitos y bitercracks, espero que todo bien por supuesto ya que en este video vamos a hablar de cosas positivas, cosas agradables, muchas buenas vibras el día de hoy. Así que sin aún haber visto todo el video pues anda dejando tu buen like porque créeme que te va a gustar. Como ya saben muchas veces hablamos de las cosas que Garena siempre hace mal, las veces que recicle skins, así mismo cuando mete eventos que son una estafa completa y llegan momentos en los que nos sentimos utilizados. O a veces también sentimos que no piensan en nosotros, pero aunque parezca increíble, sí han habido veces en las que Garena nos ha escuchado. Y si no lo crees pues te invito a que veas la primera parte de este top porque sí existen cosas que Garena ha hecho por nosotros. Así que para el video del día de hoy tenemos un top de 5 veces en las que Garena Free Fire escuchó a su comunidad y eso es digno de aplaudir y de reconocer. Así que por mi parte no se diga más y vamos con nuestro patrocinador del día de hoy. Y si mi gente, muchas gracias por apoyar mis videos con Sponsor por supuesto ya que me ayuda siempre a poder tener para comer. Así que valoro el que acepten este tipo de publicidad en mi canal, los quiero y muchas gracias. Mi gente, si a ustedes les gustan los EA Sports, el fútbol o los deportes, nuestro patrocinador del día de hoy es tu mejor opción, One4Bet. Este es un sitio web con aplicaciones para teléfonos donde puedes ver y apostar absolutamente todos los EA Sports, o sea todos los deportes. Desde FIFA, Dota hasta Counter Strike, ¿eh? Y además One4Bet tiene un casino y bueno, muchos más juegos de distintos tipos para que puedas ganar dinero. Jugar y participar es gratis, aparte de que tiene un alto rango de ganancias, así que tienes muchas oportunidades. Está disponible en casi toda Latinoamérica, pero por si las dudas revisa si está disponible en tu país. Entre esas están México y Ecuador disponibles. Así que si te gustan los deportes y eres bueno en las apuestas, esta es tu oportunidad. Comenzando con el video, hace unas cuantas semanas atrás salió una incubadora muy interesante para la comunidad, pero asimismo salió un evento ya conocido por muchos llamando Incubadora 3 en 1, donde tenías muchas posibilidades de sacarte al menos una de las tres. Las formas de obtenerlas eran bastante fáciles. Para obtener pergaminos tenías que iniciar sesión un día en específico y ya tenías un pergamino, o una esfera de la incubadora que más te guste. La otra opción para ganar una esfera pues era la de girar en la incubadora mismo, pero eso casi nadie lo hacía porque era gastar diamantes. Y como último y el motivo por el cual este evento está aquí, es que como tercera opción para obtener esferas era que podías cambiar tus anteriores pergaminos de incubadora más una esfera especial como estás viendo y así te daban una esfera a tu elección. Espero me hayas entendido porque igual fue hace poco así que ustedes tuvieron que haber vivido este evento. El problema aquí fue que casi nadie tenía los pergaminos de incubadoras anteriores debido a que en eventos anteriores mismos ya muchos se habían gastado sus pergaminos de incubadoras, o sea las incubadoras anteriores. Fue ahí donde la comunidad empezó a pedir en las redes sociales oficiales de Garena que por favor incluyan la opción de poder cambiar piedras evolutivas por esferas, ya no pergaminos sino que esta vez sean piedras evolutivas porque eso sí teníamos bastantes. Y días después fue allí donde Garena Free Fire decidió escuchar a su comunidad para bien. La comunidad lo pidió y ellos lo introducieron al juego. La opción de poder intercambiar piedras evolutivas por esferas, cosa que a muchos les vino bien debido a que obtener estas incubadoras estuvo bastante fácil y más aún si podías obtener estos pergaminos de maneras fáciles como la de cambiarlo por una piedra evolutiva. Tenías bastantes opciones para conseguir estas esferas ya sea recargando o sea intercambiando pero aún así podías sacarte cualquiera de estas incubadoras siempre y cuando seguías los pasos. Pero en fin, muy bien por parte de Garena el darnos la opción de cambiar las piedras evolutivas por pergaminos o esferas y ya no cambiarlos por pergaminos antiguos ya que casi nadie tenía eso así que muy bien por parte de Garena. Esto que verán a continuación ocurrió hace un par de años atrás ya que tal vez no muchos lo recuerden pero esto antes era normal que los jugadores siempre anden en vehículos y por ende vayan atropellando a la gente. No me acordaba de todo esto pero en los inicios de Free Fire el vehículo más usado era la camioneta azul por su velocidad ya que en esos tiempos no existía el vehículo negro más conocido como Lamborghini. Fue ahí donde para una actualización de Free Fire anunciaron el ingreso de un nuevo vehículo el cual a todos nos gustó que ocurra ya que era algo nuevo y novedoso dentro del juego y este sería el vehículo negro o sea el Lamborghini ¿no? Llegó el día de la actualización y todos felices debido a que había un vehículo más rápido que la camioneta azul o sea una competencia algo mucho mejor y mucho más llamativo. Pero con el pasar de las horas nos dimos cuenta que esta camioneta ya no estaba en el juego o sea sacaron la camioneta azul del juego por introducir el vehículo negro. Fue ahí donde con el pasar de los días empezaron a exigir de vuelta la camioneta azul al juego porque la comunidad ya le había agarrado cariño a esta camioneta ya que estuvo desde los inicios. Y sí, en diciembre del 2018 fue la primera vez que Garena Free Fire escuchó nuestras peticiones. No tardó mucho tiempo desde que quitó la camioneta azul y la volvió a introducir al juego otra vez. Casi una semana tardaron en solucionar el problema pero lo hicieron o sea fue bastante rápido se podría decir. Sin duda alguna fue la primera vez que Garena escucha a su gente con respecto a solucionar algo y a introducir de vuelta algo al juego así que muy bien por parte de Garena desde el 2018. Algo un poco antiguo y que por mucho tiempo nos dio dolor de cabeza fue la vez en la que duelo de escuadras había un arma que no te dejaba en paz. Era tan fea como hoy en día la doble vector pero con la diferencia de que con esta arma que verán a continuación podías matar desde lejos con solamente dos disparos bien pegados. Estamos hablando de la famosa Kark 98K, un arma francotirador que con la implementación de su aditamento alcance biométrico en diciembre del 2019 la volvió un arma demasiado poderosa en cualquier modo de juego, en cualquiera. Pero esta vez solo hablaremos de duelo de escuadras donde la comunidad empezó a darse cuenta del poder de esta arma que empezaron a equipársela siempre que podían. Y es que con este aditamento te ayudaban a pegar todas las balas, no fallabas ni una. Era un autoapuntado en pocas palabras porque pegaba directo, así directo. Y con el daño que tienen los francotiradores pues olvídate que te tumbaban rápido. Con el tiempo esta arma pasó a ser bastante usada y las partidas de duelo de escuadras empezaron a arruinarse cada día más. Ya no podías ni siquiera jugar a gusto porque siempre había alguien detrás del mapa esperándote a que aparezcas para tumbarte con esa arma en solamente dos disparos. Fue así que con el tiempo y después de tantos reportes e insistencias de la comunidad Garena decidió quitarla de duelo de escuadras en marzo del 2020 y así mismo fue la vez en la que Garena escuchó a su comunidad como están viendo en pantalla gracias a este tweet donde nos dijeron que le iban a quitar de duelo de escuadras y se les agradece. Sin duda alguna una buena lección por parte de Garena y muchas gracias por pensar en su comunidad. Y como pregunta del día tenemos a Guillermo Alejandro que nos comenta cuáles son los requisitos para entrar al clan SB Oficial. Y bueno para entrar al clan si eres de los jugadores que les gusta estar en versus de 4 pues los requisitos son que les ganes o al menos en caso de no ganarles les ganes 4 o 5 rondas a cualquiera de los decanos del clan. Les comento que tienen bastante nivel así que deben de jugarle lo más pro que puedan porque yo no puedo ganarles. Y como segunda opción en caso de que seas jugador de clasificatoria cosa que es importante los requisitos actuales son un K de 2.5 y 40% de tiro a la cabeza siento que están un poco al alcance de estas estadísticas bueno yo tampoco llevo esas estadísticas pero igual de todos modos de vez en cuando estaré haciendo directos en Facebook donde haré salas de mi clan contra suscriptores y los que jueguen mejor del otro equipo pues también pueden estar entrando al clan si es que ellos desean claro ya saben mi gente que tampoco pueden olvidar seguirnos en nuestra página de Facebook donde hago directos regalando cosas que Garena nos da a los influencers así que los espero con el tiempo las salas personalizadas llegaron a ser parte fundamental de Free Fire gracias a ellas podemos hacer torneos, regalar cosas, divertirnos entre amigos y más al menos en sala personalizada podemos estar libres de hackers pero recordemos que habían veces en las que crear una sala se volvía imposible debido a la cantidad exagerada de salas creadas en el mismo momento o sea era imposible, imposible, demasiado imposible así que eso de las salas personalizadas era una tarea bastante complicada fue así que con el tiempo la comunidad de Free Fire empezó en redes sociales a pedir que por favor solucionen lo de las salas y no había día en el cual la comunidad pedía eso así que la verdad no recuerdo cuándo fue pero de un día para otro el error de las salas llenas quedó en el olvido ya que hoy en día cualquier sala que crees se completa y no te sale ese error que siempre salía error de sala llena de verdad esta solución de las salas fue algo que tiene agradecido a toda la comunidad en general ya que por fin se puede jugar en paz sin hackers en salas personalizadas o privadas como ya había dicho estas salas son de bastante ayuda para cuando se trata de divertirse con amigos muy bien por parte de Garena esta solución de las salas privadas para este top ya sabemos que los diamantes son parte fundamental del juego ya que con ellos podemos comprarnos nuestras cositas pero recordemos también que no todos podemos recargar diamantes o hay jugadores que solo pueden recargar de vez en cuando gracias a los ahorros del mes así que Garena para momentos como esos nos da una pequeña solución y es el famoso evento doble de recarga o doble de diamantes esto consta de que por la primera compra de diamantes que hagas esta te vendrá multiplicada por dos así que si ahorraste un buen dinero pues con 20 dólares podrías conseguir más de 4000 diamantes y eso si es una ganga o sea serían casi 40 dólares bueno más de 40 dólares el único problema aquí es que Garena trae esos eventos una vez en un millón así que la comunidad es la que se encarga siempre y a cada rato pedir en las redes sociales oficiales del juego el que vuelvan a introducir este evento al juego y después de tantos intentos Garena termina escuchando a la comunidad porque son muchos quienes lo piden y es así que para diciembre del 2020 Garena nos trajo de vuelta el evento por medio de Pago Store el doble de diamantes cosa que vino bastante bien para la comunidad por los eventos que habían en esos momentos dentro del juego así que como siempre muchas gracias Garena por escuchar a la comunidad y traer este tipo de eventos en el momento exacto y si mi gente bella estas han sido hasta ahora otras 5 cosas que Garena hizo por nosotros o sea las 5 veces en las que Garena nos escuchó otra vez ya sabes que si te gustó el video puedes dejar un buen like, compartirlo con tu amigo para que sepa cuántas veces Garena nos ha escuchado yo sé que existen muchas más veces en las que Garena nos ha escuchado así que si sabes de muchas más pues déjamelo en los comentarios para saber si podemos sacar una tercera parte y esta vez con los comentarios de ustedes recordemos también que si eres nuevo puedes suscribirte en este canal por mi parte un placer haberles traído este contenido el día de hoy así que por mi parte otra vez no se diga más y nos vemos en un próximo video adiós